¿Qué nos dice? Cuando te tiras un pedo silencioso, o sea que nadie lo escuchó, ¿quién es lo primero que hace? Fuerte. Venga para acá, niña. Una pregunta, ¿vos nunca te has tirado un pedo? ¡Culo santo! Niña, no roguen. ¿Qué pasa que en el momento no sabe qué eres? Vaya, ya con más calma, ¿qué es lo que haces cuando te tiras un pedo en público? Quedarme callada. Quedarme callada. Quedarme callada está en la lista. La uno. Me hago el ojo porque nadie me escuchó, así que está en la número uno. Y pasamos a jugar con la familia Barrientos. Vamos a ver. Dígame usted, bruja, si se le sale un pedo silencioso. Nadie escuchó, aparte de hacerse loco, quedarse calladita porque, pues iba, nadie la escuchó. ¿Qué es lo otro que usted automáticamente hace? Quedarme callada porque nadie me ha escuchado el pedo. Lo acaban de decir. Y no es lo que acaba de decir aquí su hija. Quedarme callada. Ay, no, Dios mío, concéntrese, por favor. Vaya pelucha. Vamos a ver. Jackson, Capitán Jackson. Cuando a usted se le sale un pedo de esos silenciosos que soca a uno, pero se sale y no se escucha, ¿qué es lo primero que automáticamente hace? Me voy y me hago el desentendido. Fuerte. La respuesta está ahí en la lista. En la uno me voy. Sí, está en la cuatro. Moverse de lugar, o sea, me voy. O sea, no me escuchó, yo me voy. Me hago el loco, me voy. Quedarme fuerte ahí, que no lo escuchamos aquí. Moverse de lugar, me voy. Hoy está en la cuarta posición con doce puntos. Vaya, vamos a ver. Recia. Que hable fuerte y todo. Por cierto, estamos buscando cinco respuestas aprobadas. Llevan dos, faltan tres, un strike. Así que vamos a ver. Recia. ¿Qué es lo primero que hace cuando te tiras o te sale? Un pedo silencioso en el mundo. ¿Qué pedo? O sea, que huele mal, pues. Porque cuando uno se tira un pedo aquí, uno aquí lo dice. ¡Mmm, qué pedo! Ya me entendió. Ok. ¿Por qué es la respuesta? La respuesta bien. Vamos a ver, especifique, especifique. Por esto, digamos que estamos aquí ahorita. Ah, estamos aquí y le salió ahorita. Y ahí se me salió a mí. Pero como nadie más dice, sino que vengo yo y digo. Pero hasta ahorita, ahorita nadie ha sentido. Por eso, pero uno es el que tiende a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Ajá. Si vos lo sentís, no vas a decir nada todavía. Si lo sentís, ¿qué vas a hacer? Para sentirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Para sentirlo. Ajá. Para sentir si... No. O sea, yo... Micrófono, 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 para que le escuchen a la producción. Que uno lo siente. Entonces, si uno siente, ¿qué tiene que ser uno para sentirlo? ¡Huelerlo! Olerlo. ¿Y con qué se huele? Ajá, huello. Con la nariz. Con la nariz, exacto. Entonces, respirar para ver si el pelo apesta o no. Si apesta, entonces uno... Y se hace grampo y como dice, y ajá, y echa la culpa encima. Así que está en la lista. Por lo tanto, 24 puntos más y número 2 de la lista. Vamos a ver. Cebollita. Lleva un strike y falta 2 más. Por responder. Y así el zafadoreño le preguntamos. ¿Qué es lo primero que hace cuando se tira a tu pedo silencioso en público? Taparse la nariz. Taparse la nariz. Taparse la nariz, ¿está bien? Seguido, está bien. Taparse la nariz, no tiene lógica, porque si ella dijo de que... De que ella lo que hace es respirar para ver si apesta. Porque te va a tapar la nariz. Y si nadie más te ha visto, si te tapas la nariz, los demás van a saber que vos fuiste. Así que, vamos a ver. Bruja del 71. Un strike. La familia de San Isidro está preparando el posible robo de punta. Y mientras le preguntamos a la bruja. Faltan dos respuestas probables. Si usted me dice una de esas dos, seguimos jugando con el capitán porque llevan dos strike. Si usted se equivocan, nos vamos con la familia de San Isidro para ver si ellos logran robar los puntos. Así que, bruja, ¿qué es lo primero que hace cuando se le sale a un pedo silencioso en público? Que se oye el pedo porque se lo tira fuerte. Tercer strike. Está más que claro, tercer strike. Yo no sé que le ha pasado a la familia Marrientos, pero esta integrante. Desconcentración. Esta sí está desconcentrada. Yo no sé si es porque estábamos yendo y quiere ir al hospital, pero a veces le ayuda. Vamos a ver, vamos a pasar con la familia de San Isidro para ver si ellos tienen la respuesta. La respuesta, ya se tiraron un pedo, dice, para ver qué se siente. Vale, vamos a ver, le vamos a preguntar si tienen la respuesta, ¿verdad? Vamos a contar aquí en la perecita roja, ¿qué es lo primero que haría usted cuando se le sale un pedo silencioso? Yo tocarla para que no me saliera a otro. Está bien, ¿no es? Huelerlo. Huelerlo, ya lo habían dicho por ahí. La pesta taparme la nariz. Tapársela ahí, levante el centro para que le vea la cara porque es negra y con la sombra ya apenas te ve. Vamos a ver, públicos, ¿qué hacemos ustedes cuando se tiran un pedo silencioso? No, va a ser muy loco. La cara que llena bastante. Gracias. Gracias a que me salen. Es cierto, es cierto. Yo soy un mundo. Yo soy un mundo. El río. Tirarse otro. Tirarse otro. Él los ríe, los tira así. Yo me acomodo para que salga bien. Vamos a ver, la respuesta definitiva la tiene la capitana Sandy. Vamos a preguntarle a Sandy, ¿qué es lo que usted hace cuando se le sale un pedo silencioso en mí? Me da risa, que me pongo nerviosa. Vamos a ver, dice ella que le da risa. Vamos a esperar producción con los redoblantes. Si me da risa, está en la lista. Producción. Producción. Y está. Todos los actos quieran robar los puntos. Y la otra que también estaba por responder era, cuando me sale un pedo silencioso en público, como nadie me escuchó, nadie vio, nadie sabe nada. Solo yo me hago el disimulado, veo para atrás, a veces hay alguien que pueda sentirlo y es automáticamente ver hacia atrás para ver si alguien escuchó, vio o sintió. Si yo estoy solo, entonces tranquilo, nadie me sintió. Solo yo me lo voy a conmigo a la Lidia. Me lo voy a para que se acabe primero. Ok, entonces, los puntos cero llevan a robar la comida de Stylist Hidro y le preguntamos a Ana Pereira. ¿Era puntos dobles, verdad? Sí, exacto, eran puntos dobles. Lograron hacer 80 puntos, pero como son dobles, son 160. ¡160 puntos! ¡Esto nos pone! Más, los 145 que ya tenían acumulados, tienen un total de ¡305 puntos! ¡Y esto se pone 305 puntos a cero! Déjenme decirles que esto se pone de la siguiente manera. Vamos a la ronda de triples. La ronda de triples nos dice que la familia Barrientos, a lo máximo que pueden aspirar de llegar, es a 300 puntos. Y la familia sume bien, por favor, porque dan 5 puntos de diferencia si la familia Barrientos logra acumular los puntos en disputa. Así que, háganla bien, porque con dos que se han equivocado ahorita en esta ronda, contadoras, concéntrese en su trabajo, no en algo malo. Estoy hablando de algo importantísimo. ¿Por qué, verdad? Por este, aquí, delante de la... ¿Qué está pasando, esta, 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 por el estilo de Italia? Sí, yo me venía a buscar para un suyo. ¿El estilo de suyo es lo suyo? Pero estoy concentrada ahorita. No, vale, entonces haga lo que le dices. ¿Qué le dices? No, mentira. ¡Vamos a ver una de los triples! Que sumé bien para ver si te da el cabal. Sí, sí, verifiqué bien, vaya. 35 más 12 más 9 dan 80 puntos. Punto por 2, 160 más 145, que ya tenía acumulado de una suma de 305 puntos. Ok, vale. Dice que ya verificó bien y, ok. Es un trabajo. Así que, por lo tanto, estamos a una respuesta, a una pregunta, para ver cómo queda la puntuación final. Y pasen los últimos de la línea y decimos, ¡A jugar! Vamos a poner la campana. Putos triples. Recuerden que esta es la final. La familia de San Isidro tiene la oportunidad de empatar el juego uno a uno. Y por una final tocada, nos vamos a ir a la tercera y definitiva ronda. Y la que gana en la tercera ronda, automáticamente, se gana 500 dólares más. Y la final. Así que, vamos a hacer la siguiente pregunta. Y dice así, pregunta salvadoreña. Encuestados 100 salvadoreños y ellos respondieron, estamos buscando cuatro probables respuestas a esta pregunta. Y dice así, ¿Qué más suele desayunar un salvadoreño? Familia San Isidro. ¿Aparte de pupusas, qué más suele desayunar un salvadoreño? Tamales. ¿Tamales? ¿Están listos tamales? Sí, correcto. Posición número 2 con 30 puntos. Hay una que marca la más popular. Esa ya había pasado. No, es diferente. Ah, es diferente. Ajá, vamos a ver. Es la misma. Es que Don Peite es que... Sí, es que es el nuevo. Déjame ver. Yo le digo si es repetida, ¿no? Si es repetida. Ay, no. Otro error de la Katy. ¿Cómo te la cantamos? ¡Ay, Katy! No se preocupa que por aquí tienen unas extras, así que no pasa nada. Vamos a hacer uso de las preguntas extras y vamos a repetir la pregunta. También estamos comenzando, así que no pasa nada. Vamos a ver. ¿Cómo te la cantamos? No, no. ¿Cómo te la cantamos? No. No. No.